En la manualidad de hoy de chupa del frasco vamos a utilizar distintas piezas de madera para elaborar un soporte para pinceles, que tiene diferentes alturas y dispone de unos orificios para almacenar y colocar algunos de los utensilios para pintar. Espero que os guste la manualidad y que la pongáis en práctica, muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. y por ver el video. ¡Suscríbete.